El madrugonazo llega a ustedes en nombre de Nuevo Siglo, una nueva forma de comprar todo para tu hogar. Huevos El Tunal, calidad superior. Casa Pro Home Center, Avenida Intercomunal Cabudare vía Carigua. El Tunal, calidad superior. El Madrugonazo, nadie lo hace mejor. Al carabán del camino, no seas mezquino porque esta noche no cantas. ¿Será que te sientes triste porque me has visto llorando con caña blanca? Tengo trillado el camino por donde mismo cruzaba con la muchacha. Mi compañera, mi esposa, tan cariñosa, pero es que metió la pata. Me traicionaba con otro, yo lo conozco de una camioneta blanca. Le pido a mi Dios divino, si es un castigo, que no me deje la marca. Al carabán del camino, al carabán del camino, hoy la tristeza me mata. Cuando te escucho cantando, siento un nudo en la garganta. La brisa que va y que viene, como que trae su fragancia. Que esta será mi condena, quiero olvidarme de ella. Pero el recuerdo me ataca, yo no sé cuántas botellas... 5 de la mañana, 7 minutos, tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos al Madrugonazo a través de Promar Televisión. Feliz martes, 15 de octubre, martes, nosotros acompañándolos desde bien tempranito. Y como siempre, en esta hora y media que vamos a tener de información, de interacción con todos ustedes, hasta las 6 y 30 de la mañana, que vamos a estar en el primer programa de la televisión venezolana, el Madrugonazo. Nosotros felices de poder acompañarlos, de poder estar con ustedes, de poder iniciar una nueva jornada también a través de Promar Televisión. Y de estar todo el equipo preparado para llevarles la información de primera mano. Y lo último de las 24 horas, al menos lo más resaltante de lo que ha ocurrido en lo que fue la finalización de la jornada de este lunes y el inicio de este martes a través de Promar Televisión. Vamos igualmente a recordar las vías de contacto que tienen ustedes con nosotros. Para que se comuniquen, nos envíen todos sus comentarios, denuncias, opiniones. El 0412 027 2373. Ese es nuestro número de WhatsApp. Para que se comuniquen por allí con nosotros, nos pueden enviar fotografías o videos. Si tienen alguna denuncia, la pueden sustentar igualmente con un video o con alguna fotografía. A través del WhatsApp del Madrugonazo, nosotros podemos colocarla en pantalla de Promar Televisión. Y por supuesto, conocer a mayor detalle o con mayor detalle cuál es ese problema que tienen en su comunidad. Recuerden que por allí, por el WhatsApp del Madrugonazo, solamente recibimos mensajes, no recibimos llamadas. Pero estamos atentos para leer todos sus mensajes y, por supuesto, poder colocar las fotografías y videos que nos envían a través de esta vía. También tenemos a Robo al Madrugonazo por Instagram. Estamos en vivo. Nos pueden escribir igualmente por allí todos sus comentarios, denuncias, su opinión. Para nosotros, sirve como tras cámara para que ustedes vean más o menos cómo es el tema de la producción que se va armando durante el programa. Y, por supuesto, interactuamos con ustedes en los cortes comerciales y vamos leyendo todos sus mensajes durante el programa. Vamos a presentar al equipo que nos acompaña para este martes 15 de octubre. Hoy tenemos en el máster a Alexander López, tenemos a Oscarcito López en la dirección. Oscar Torres se quedó dormido. Como siempre. En las redes sociales lo tenemos igualmente. Es que Oscar Torres le decían Rocky. ¿Rocky? Sí. ¿Por qué? Porque tiene los ojos hinchados de tanto dormir. Y tenemos a BTR, la producción general. Buenos días, BTR. Buenos días, buenos días a todos los amigos de la región centro-occidental del país. Buenos días, portuguesa, cari, guarabre, guanare. Buenos días, marinas. Muy buenos días, Yaracuy, Yaracuy. Y buenos días, zona área metropolitana, barrique, cimento, caudare. Buenos días, Duaca, Kibor, El Tocuyo y Carola. Ya ensamblándose todos nuestros reporteros y nuestros corresponsales para llevarle a ustedes la mejor información de primera mano de lo que sucede en la región centro-occidental del país. Me está informando el gigante Ronald, que ya se están ensamblando las cuatro emisoras que nos retransmiten. La 94.1, emisora matriz, 107.1, tu voz estéreo, norteña, 93.3 y allá, allá en portuguesa, la 104.9. Buenos días, Oscarcito. Comenzamos. Bueno, vamos leyendo parte de los mensajes que vamos teniendo para este inicio del programa. Nos saluda Roberto Terán por el Instagram, nos envía saludos. También nos está saludando, bueno, mira, aquí está Persiana, también por Atrevo el Madrugoneso. Esa canción me encanta, buenos días. También por el Instagram, Loengri Mogollón, buenos días a madrugadores. ¿Qué? Loengri. No te creo, a esta hora. A esta hora. Santo Dios. Que Dios y la Virgen los cuide. Hoy, juramentación del Estado Mayor de Educación en el municipio Simón Planas, 9 de la mañana en el Teatro Aita Peralta y Palavecino, 2 de la tarde en el Teatro Héctor Rojas Mesa. Dice Loengri. También, la Iremogollón, buenos días, Carlos, y a todo el equipo, nadie lo hace mejor, Dios los bendiga. Bueno, mira, Loengri dijo eso y después puso, lo sigo viendo por televisión. También Rafael Mogollón nos envía saludos, bendiciones para todos. Víctor Manuel Rodríguez, igualmente saludos. Buenos días, equipo del Madrugonazo, saludos desde Araule, Estado portuguesa. Hoy cumpleaños, Fran Falcón. Sí. No ha escrito. No ha escrito. Pero ya me recordé la fecha, evidentemente, de tanto que lo repitió. Buenos días, saludos. Entonces, es para hacer un llamado a la de atención, a ver qué autoridad le compete. El caso es la falta de respeto a los puestos de estacionamiento para discapacitados destinados en los centros comerciales. Dice Daniel, por arroba el Madrugonazo. Bueno, eso en realidad, esa cultura, aquí no todos están listos para esa cultura aparentemente. El tema del respeto de los puestos de discapacitados en los centros comerciales. Incluso estaba viendo un video, ojo, no es aquí en Marquisimeto, es en el Estadio Monumental de Caracas, en donde una persona, un papá, que tiene a su hijo con discapacidad, y dice que no hay un estacionamiento o un puesto de estacionamiento cerca de la puerta que le permita un mejor acceso, ¿no?, para poder ingresar al Estadio Monumental. Eso lo estaban colocando a través de las redes sociales. Y, bueno, es lo que les digo, es un simple ejemplo. Quizás en ese caso no hay puestos, pero donde hay, las personas aquí no respetan el tema de los puestos de discapacitados y sí debería existir algún tipo de sanción para esas personas que no respetan esos puestos de discapacidad. Bueno, también por arroba el Madrugonazo. Buenos días, grandes bendiciones para todos. Saludos de parte de Juan Carlos Arrieche, que Dios los llene de bendiciones y siempre sea parte de su éxito. Enrique Nofriete también los saluda. Le dice, sigue, a ver, sigue Lacan TV sin atender mi reclamo. Bueno, tengo dos meses. Boom, 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 Boom Solutions. Enrique Nofriete con Dream. Múdate para Boom Solutions y te quita esos problemas de Internet. Bueno, por aquí nos envían una imagen, Oscarcito, de la parroquia Sagrada Familia, santuario del arqueodisano de el Nazareno de los Rastrojos. Ayúdenos, ayúdenos, ayudemos al padre Daniel Guerra. En nuestro parroco, el prevístero Daniel Guerra presenta un diagnóstico de un quiste en el reñón izquierdo, por lo cual amerita una intervención quirúrgica a la brevedad. Por tanto, requiere de la ayuda de la comunidad parroquial, primeramente colaboración. Se hace también necesario el apoyo económico para sufrir gastos. La colaboración, una operación pote en todas las millas, pago móvil. Por aquí está el pago móvil, el 0414-530-1716. El provincial, el 5927-489. Repetimos, 5927-489. Repetimos el pago móvil, 0414-530-1716. Ahí está, Jesús Nazareno los bendiga, recogiendo ayudas para el padre Daniel Guerra, el pago de la parroquia de la Sagrada Familia, santuario del arqueodisano del Nazareno de los Rastrojos. Aquí está el post. Bueno, ahí lo tenemos entonces, le envían por el WhatsApp del madrugonazo, el 0412-027-237-3514. Amador Castillo dice, buenos días, ganaron los Yankees y los Mets. Son los que irán a la Serie Mundial. El campeón, los Yankees. Bueno, pero a Amador Castillo le encanta ganar la contraria de nosotros. Yo quisiera que ganara realmente los Mets, sobre todo por la presencia de Carlos Mendoza. Es mi opinión. Realmente no soy de... Yo soy de los Yankees. No, yo no soy fanático de ningún equipo. No, yo sí soy de los Yankees, pero me gustaría ganar a los Mets. Bueno, también por arroba el madrugonazo, saludos para Paola Zambrano en Keyboard. Víctor Oviedo también nos deja saludos desde La Coruña, Sapaña. También nos saluda el profesor Franklin Rodríguez por arroba el madrugonazo. Aquí están diciendo, en un centro comercial, por cierto, del este de Barquisimeto, en la parte alta de la Rosaleda, dice, no respetan esos puestos, son utilizados para motos y para bicicletas. Lo dicen por arroba el madrugonazo. También, escucha esto, persiana. Oscar Torres está en una actividad en el exterior. Es el que más trabaja ahí. Elección Rocky. Increíble. También. No se lo cree, pero es ni el mismo. Sí, ni el mismo. El mismo lo está escribiendo. Sí. El mismo lo está escribiendo y no se lo cree. Aquí dice Loengri, BTR, siempre estoy en sintonía. También Carmen Josefina nos deja saludos. Desde Acarigua nos saluda Carlos Escalona. Saludos desde La Coruña y Sapaña, de un barquisimetano. Saludos a mis panas Gregorio Valles y a BTR. Solo deja Víctor Manuel Oviedo, BTR, por arroba el madrugonazo. También Luis Ramón Linares nos deja saludos. Aquí dice Oscarcito, que se coma los huevos del tunel. Dicen por arroba el madrugonazo. También buenos días madrugadores. Inmenso placer verlos desde Atlanta. Nos saluda Aura Carusí. Grisel Alvarado desde Acarigua también nos deja saludos. Y para la pausa, bueno, apareció Oscar Torres de su perfil. Y pone así es, persiana, muchas gracias. Dice por arroba el madrugonazo. Bueno, por aquí nos están enviando de nuevo el video que pasamos ayer. Nos envía Víctor Barco. Buenos días, estimados amigos de Promare, el madrugonazo. Esta es una problemática que ocurre en los cuatro sectores de las casitas de Sabana Grande, de Villaduá, que incluye el sector El Maladero, para que por favor haga un llamado a los entes correspondientes. Y esto lo pasamos ayer, esto lo pasamos ayer, Víctor, esta imagen de ese bote de aguas negras en ese sector. Eso lo pasamos ayer, Víctor. Le hacemos un llamado entonces a Hidrolara. Ahora repetimos el sector de Sabana Grande. Vamos a repetir para los amigos de la sala situacional de Hidrolara. Esas son las casitas, en los cuatro sectores de las casitas de Sabana Grande, Vía Duaca. Eso lo tenemos por allí, por el WhatsApp del madrugonazo. Bueno, vamos a ir cumpliendo con la pausa, la primera pausa, por cierto. Ya vienen los datos de los animalitos. Y al regreso también tendremos algunas noticias en materia internacional, 5 y 17. Cumplimos la primera pausa, ya regresamos con más a través de Promar Televisión. De lunes a viernes, bien temprano, tienes una cita con la información y opinión. En contacto, con José Luis Yepes. Entrevistas con personalidades destacadas sobre el acontecer económico, político, social y cultural. En contacto, una tribuna abierta a las comunidades. Desde las 6 y 30 de la mañana, un cafecito informativo. En contacto, por Promar Televisión. Juntos por más. ¿Sabías que dejar de invertir en la publicidad para la televisión sería renunciar a tu oportunidad de crecimiento? Sí, la televisión sigue siendo un medio crucial, el cual cuenta con un consumo aproximado de 189 minutos por día. Vas a perder esa oportunidad. Como aliados estratégicos, Promar Televisión, Juntos por Más. El Madrugonazo. Nadie lo hace mejor. Y aunque más de un líder viene a predicar la igualdad, no existe en la sociedad. Vale más el que más tiene. Mira. Si un pobre se roba un pan, para saciar su apetito, por ese grave delito, un castigo le infondrán. Más para aquellos que han robado varios billones. No hay tribunas ni sanciones. Viven en palacios bellos, rodeados de privilegios. 5 de la mañana, 20 minutos, estamos de vuelta con más del Madrugonazo a través de Promar Televisión. Nos deja saludos también Wolfan Méndez, equipo del Madrugonazo del sector Calle Nueva de Duaca. Le hicieron un trabajo de colapso de cloacas y dejaron cuatro cuadras de hundimiento y escombro. Lo dice Wolfan Méndez. También por arroba el Madrugonazo. Otro también de los mensajes que vamos recibiendo. El equipo, gran saludo desde Caracas. A la señora Eneira Arrieche, mañana de cumpleaños, le escriben por arroba el Madrugonazo. También, buenos días. Los Yankees también tienen venezolanos. Los Yankees le ganó la serie a Cleveland. También, también, por el manager, el manager. Estamos hablando por el manager que es de Barquisimeto. Para mí todos está... Él dice, BTR, decidiste a quién vas, pero para mí todos está a favor de los Yankees. No, pero es que obviamente hay venezolanos de los Yankees, pero yo preferiría a Carlos Mendoza que llegue a... Bueno, sería el segundo manager venezolano. Claro, y es de las infortulas, que es de Barquisimeto. Y es de aquí. También por arroba el Madrugonazo, Jesús Roja nos envía saludos. Y también, Omaira Sibira también nos envía saludos por arroba el Madrugonazo. Bueno, tenemos noticias internacionales. Aquí hay una desde Colombia que dice el diario de la prensa. En Cúcuta incrementa la matrícula escolar por llegada de niños venezolanos. Según la Secretaría de Educación, en Cúcuta el 16% de la matrícula escolar corresponde a estudiantes provenientes de Venezuela. El constante flujo de migrantes ha ocasionado que la matrícula escolar en la capital del norte de Santander, en Colombia, experimente un aumento significativo en el último año. El secretario de Educación de Cúcuta, Carlos Eduardo García, señala que la tendencia ha generado una gran demanda de cupos en las instituciones educativas locales, e incluso en algunas como el Técnico Nacional de Comercio y la también superior, María Auxiliadora, que han alcanzado su capacidad máxima debido a la alta demanda. Dice que ante esta situación, García recordó que el proceso de inscripción escolar de las instituciones públicas finaliza el 15 de octubre. Instó a los padres y representantes a verificar la disponibilidad también de los cupos en las instituciones educativas más cercanas o en la Secretaría de Educación, oficina 504, ubicada en el edificio Tonchalá. También los estudiantes venezolanos representan el 16% de la matrícula. Ha generado un desafío para el sistema educativo. Sin embargo, el secretario de Educación asegura que se están tomando medidas para abordar esta situación y garantizar el acceso a la educación para todos los estudiantes. La Secretaría de Educación indica que el 16% de la matrícula escolar de todo Cúcuta corresponde a estudiantes provenientes de Venezuela. Lo tiene el diario de la prensa, 5 y 22. Hay gente que viene a la frontera de Venezuela y va a estudiar en Cúcuta. Sí, en Cúcuta. Todos los días pasan. También desde Brasil hay otra noticia que dice que, bueno, recibió en septiembre un número récord de turistas extranjeros. Brasil recibió para el mes de septiembre 445.389 turistas extranjeros, un número 26.4% superior al del mismo periodo de 2023. Y el mayor también para este mes desde que el dato comienza a ser contabilizado, que es desde 1989, lo informaron este lunes fuentes oficiales. Septiembre fue el cuarto mes del año en el que más ingresaron visitantes foráneos a Brasil. Después de enero, febrero y marzo, precisamente los meses de verano austral y de la alta temporada, según los datos divulgados por el Ministerio de Turismo. El número de turistas este año llegó a 4.9 millones entre enero y septiembre, con un crecimiento del 12% también con respecto al 2023. Pese a que el mayor número para el periodo de los últimos seis años está por debajo de los recibidos en 2018, antes de la pandemia del COVID, y también de 2016, cuando se estuvo en Río de Janeiro en los Juegos Olímpicos. De acuerdo con el Ministerio de Argentina, se mantuvo como el principal emisor de turistas extranjeros recibidos por Brasil, con 1.4 millones. También enseguida estuvo Estados Unidos y Chile. Europa se consolidó como otro importante emisor. Visitantes de Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido, Italia y España llegaron a más de 700.000 visitantes. El presidente de una empresa de promoción también de turismo en Brasil atribuyó el aumento en septiembre a las campañas también del gobierno para diversificar los destinos y limitarlos a la playa y el sol, lo que permite un número récord en un mes de baja temporada. Lo tienen en materia internacional, 5.25. Bueno, sí, señor, 5.25 ya están llegando los datos de los animalitos. Repetimos, atención, papel y lápiz, papel y lápiz, papel y lápiz llegaron los animalitos, los datos de los animalitos para hoy martes 15. Bueno, ahí está, Daniel, Daniel, eso nos lo envía el chino, el chino Cabrera de su equipo. Daniel dice que para el día de hoy los animalitos son el 12, 08, 9 y 16. Repetimos, atención, papel y lápiz, los animalitos para el día de hoy. Daniel nos dice que es el 12, 08, 9 y 16. Palillo, atención, Palillo dice que para él los animalitos son el 27, el 19 y el 25. Para María, para María, dice que los animalitos el 75, 3, 3, 1, el 75, el 33 y el número 1. Y para Bonilla, los animalitos para el día de hoy martes es el 28 y el 3. Nos mandaron para ley, ahí hay juego, ahí hay juego. Juego de la liga, sí, claro. Bueno, pues nos mandaron el parley. Atención, el chino Cabrera se quedó dormido entonces, no nos envió el parley para el día de hoy. Esos son los datos de los animalitos. Bueno, también por materia internacional, en otra de las noticias, para seguir leyendo sus mensajes. Justicia italiana de luna anula la absolución de Berlusconi. El Tribunal Supremo italiano anuló este lunes la absolución del fallecido primer ministro Silvio Berlusconi, y otros 28 diputados, incluidas 20 mujeres que iban a hacer, bueno, iban a sus polémicas, fiestas en 2010. En el juicio que investigaba si el magnate compró el silencio de los asistentes y ordenó un nuevo proceso de apelación. La máxima corte acogió favorablemente la petición del fiscal general, canceló la sentencia absolutoria también para todos los acusados de cohecho en procedimientos judiciales, pronunciada en febrero de 2023, cuatro meses antes del fallecido Berlusconi por una leucemia, según los medios locales. El Tribunal de Milán había suelto a todos los imputados, incluidas las 20 mujeres, que iban a sus polémicas, fiestas, conocidas como Bunga Bunga, en sus mansiones cerca de Milán, entre ellas una marroquí también, de origen del escándalo. El juez se consideró entonces que no había sido probada la acusación debido a una serie de supuestos errores que vulneraban la defensa de los acusados, pero el Supremo ha establecido que sí lo fue en el caso del delito de cohecho, aunque ha descartado por prescripción el otro delito, el de perjurio, que pesaba sobre Berlusconi y las mujeres. Este proceso es conocido como Rubiter, en alusión a la marroquí, como entonces apodó a la prensa de la muchacha, con quien el político mantuvo en una relación cuando era menor de edad, en una de sus polémicas fiestas. De aquella también velada surgieron tres juicios, el primero por delitos de abuso de poder, incitación a la prostitución de menores, en el que llegó a ser condenado a siete años e inhabilitado, pero finalmente fue absuelto en 2015 por el Supremo. El segundo fue la condena por obscenetismo, también con tres colaboradores, entre ellos un periodista y una actriz, y el tercero ese en el que se ha pronunciado hoy el Supremo. Esto fue para el día de ayer. Ahí tenemos aparte de las informaciones en materia internacional, 527. Por aquí nos envía una imagen, Carlos, mira, por aquí nos envía un video, nos envía un video que las fiestas patronales de Chorobobo, Oscarcito, para que estés pendiente y lo notes en tu agenda. Muy pronto, fiestas patronales de Chorobobo, el gentilicio de Chorobobo, Oscarcito. Ahí está, mira, muy pronto, fiestas patronales de Chorobobo, el gentilicio de Chorobobo. Oscarcito, ya sabes que es gentilicio, ¿no? Tiene que ser Chorobobo, vence. Hay que averiguarlo. O Choro. O Choro. O Chora. Cinco y veintiocho. Hay gente que sepa cuál es el gentilicio de Chorobobo que nos envíe, que nos escribe a través del WhatsApp del madrugonazo, el 0412 027 2373. Aquí nos envían saludos también desde Turenne, Freddy Noguera, desde el barrio Andrés Eloy Blanco, también un feliz y bendecido día para la familia del madrugonazo, nos deja Francis Valera. Buenos días, que papá Dios le siga bendiciendo, los madrugadores. Es para reportar que los habitantes de la parte centro, carrera 25, 26, 27, 28, y las calles 36, 37, 38, tiene varios días sin señal, dice Zulay Pérez por arroba el madrugonazo. Bueno, aquí nos envían una información, Carlos, trabajo de Hidrolara que no pudo, habían reparado en la Ruega Norte, sector 1, 2, bueno, ya lo repararon, ya lo repararon. Este fue el informe que habíamos pasado nosotros el video, ya repararon, nos están informando que ya fue reparado por Hidrolara ese bote de agua ahí en la Ruega 1, 2. Ahí está la información, eso es sector Norte 1 y 2. Bueno, sector Norte, sector Norte, pero vamos a repetir, Ruega Norte, sector 1 y 2, sí, ahí está. También Adriano Ferrer nos dice que en Prados del Norte 2, seguimos a la espera de la sede urbana, nueve semanas sin el servicio, nueve semanas sin el servicio. ¿Dónde es eso? Prados del Norte 2. Atención, la sala situacional, Mari Cantillo, está reposo todavía Mari, pero desde ahí, desde su sitio, sigue trabajando. También dice Wolfán Méndez, en nuestro principal centro de educación desapareció un portón de 4 metros. Carmen Rodríguez nos deja saludos desde Duaca, La Perla, también por arroba el madrugonazo. Los habitantes de la nueva pasa, necesitamos el vital líquido porque se hicieron unas reparaciones para mejorar el servicio, pero no sé qué pasó, que nos quitaron el agua, dice Francis Valera, por arroba el madrugonazo. Ya para la pausa también, buenos días, Carlos BTR, por favor, la zunde para una panadería ubicada en los rastrojos. Se están cobrando el dólar muy caro, lo dicen por el Instagram. Y también Liliana Camacaro nos deja saludos, BTR. Bueno, por aquí nos envía Luis Ramón, Luis Ramón del sector Norte, nos envía un video, pues no podemos colocarlo porque es muy fuerte, ¿verdad? Que la imprudencia del conductor, lamentable noticia, eso fue detrás del centro comercial del recreo, ayer en la tarde, donde parece ser que estaba viendo, no sé qué pasó, dicen que estaba hablando por teléfono, estaba viendo el teléfono, y estaba un señor en ese momento cambiando un caucho ahí, que hay una cauchera, y se lo llevó por delante, lamentablemente. Ahí está ese video, no lo podemos colocar, pero esa noticia ya la sabemos, ahí está. Nos lo envía Luis Ramón, Luis Ramón del sector Norte. Bueno, vamos a la pausa, 5 de la mañana con 30 minutos, al regreso, seguiremos leyendo parte de sus mensajes, tenemos todavía más informaciones, ya regresamos con más. Como los animalitos. Disfruta de esta promoción especial de Internet ilimitado con planes desde 250 megabytes, solo por 24.99 masiva. Navega tranquilo. Boom Solutions, la conexión que une a Venezuela. Actívate ya, llamando al 0800 BOOM 123. Es importante respetar las normas de circulación, tanto si eres conductor, ciclista o peatón. Así contribuyes a reducir los accidentes, reducimos la contaminación y ayudamos a la movilidad urbana. Además, respetar el derecho de los demás a desplazarse de forma segura y ordenada. Adoptar buenos hábitos no es tan difícil. Recuerda que tu bienestar depende de ti y se refleja en tu entorno. Puntos por más. De videos graciosos está lleno Internet. Los influencers más virales dirán presente. Este es un programa en el que la diversión es la protagonista. Ya, no aplaudan tanto que me da pena. Tienes que verlo. Jueves, 4 de la tarde, por Plomar Televisión. El Madrugonazo, nadie lo hace mejor. Si un pobre se roba un pan Para saciar su apetito por ese grave delito Un castigo le encontrará más para aquellos que han robado varios millones. No hay tribunales, no hay tribunales ni sanciones. Viven en palacios reyos, rodeados de privilegios y colmados de atención. 5 de la mañana, 33 minutos. Estamos de vuelta con más a través de Plomar Televisión. Wolfram Méndez dice que será de la obra Jujure, hoy paralizada. Obra que iba a mejorar el suministro de agua en los populosos sectores de Duaca. También la avenida principal del Tostado, de nuevo, con bote. Se calle intransitable, lo dicen por arroba el madrugonazo. A Ismar Figueroa nos envía saludos. También por el Instagram. Aquí nos dicen buenos días para felicitar a María Colmenares. Hoy de cumpleaños en Santuario Medellín. Eso lo deja Teresa de Jesús Colmenares. Bueno, felicidades para María Colmenares por arroba el madrugonazo. También otro de los mensajes. Buenos días, bendiciones. Eso lo envía Jenny Parra. Y Orángel Guedes también nos envía saludos desde San Felipe Yaracuy por el Instagram. ¿Por qué no estás enviando una imagen de ya está la apertura? De lo que fue lo nuevo empate palo, la apertura. Vamos a colocar los carcitos en pantalla. Eso no los envía Daniel Díaz Amaro. Porque el departamento de prensa de la alcaldía no los envió. Atención, que Golfo le diga a Cotufa. Porque parece que Cotufa va a seguir el ejemplo de la otra directora que nunca nos envió ninguna información. Y esta es una información que necesita la gente ser difundida para que sepa de que fue abierto. Ese es en el sentido, ese es norte-sur. 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 Ya los vehículos no pueden pasar por ahí para que estén pendientes. Esto tiene que ser muy difundida para que la gente esté precavida. Ahí está la información. Y durante la noche del domingo estaban haciendo lo que era la programación de los semáforos. Y bueno, todo lo que conllevaba. Ahí está. Eso para, bueno, ayer poder tener otra vez el sentido, como siempre fue acostumbrado, que había sido cambiado en los últimos años y vuelve a tomar ese sentido norte-sur allí en este sector. Que por cierto, aquí hay una información sobre eso. Vamos a ver si la consigo. Ahí está. Mira, está el video. Eso lo pudo el departamento. Daniel Díaz Amaro. Aquí también hay otras fotografías que dicen que, bueno, desde este lunes los conductores que transitan por allí y por la zona norte cuentan con esta alternativa, la avenida Andrés Bello, en la intersección de Patepalo, habilitó el sentido norte-sur, lo que permite agilizar el tránsito hacia el hospital y hacia el centro de Barquisimeto. Esta iniciativa fue anunciada la semana pasada por el alcalde Luis Jonás. Busca mejorar la movilidad vehicular en la zona y facilitar el acceso a importantes puntos de Barquisimeto. Para optimizar el flujo vehicular, se instaló un nuevo controlador de semáforo con tecnología desarrollada en Barquisimeto. Este sistema permite ajustar los tiempos de los semáforos en función de la hora del día, priorizando la luz verde hacia el sur y hacia el oeste durante las mañanas y hacia el norte y hacia el este durante las tardes. Con este nuevo controlador van a lograr una sincronización de los semáforos, lo que se traduce en una disminución de los tiempos de viaje y menos congestión vehicular. Eso lo dijo Nelson Torcate, director de la AMTT. Señala que igualmente tienen proyectado ampliar esta red de semáforos inteligentes, conectando de forma inalámbrica el controlador de la urbanización Ruega Sur con el pata y palo, para crear una onda verde. Posteriormente se va a integrar otros puntos de Barquisimeto, como la Carrera 35, con el objetivo de optimizar aún más la circulación vehicular. Esta iniciativa, dice Torcate, representa un importante avance en materia de movilidad urbana, porque va a permitir ofrecer a los ciudadanos una experiencia de conducción más eficiente y segura. Allí lo tienen, entonces, parte de las informaciones 5 y 37. ¿Cuál será el director de la AMTT? ¿Qué puso eso? ¿Qué había quitado esa vía? Sí, no lo sé, sinceramente. Tienen que irse por la cara bobo, carro, cruzar donde está la bomba, imagínate todo lo que tienen que hacer y vuelve otra vez. Dar un voltón, dar un voltón. Ajá, un voltón. Bueno, gracias. Bueno, ya modernizando la ciudad, hacer lo que queremos. Y, bueno, con el tema de los semáforos, igualmente es para el tema del alivio, ¿no? En este caso, de las personas que vienen del norte, que sabemos que, bueno, salen temprano a trabajar y se alivia un poco al final de tarde para cuando regresen a sus casas. También nos envía saludos Carla Alvarado por arroba el madrugonazo. Henry Olivetti, buenos días. Agua para el Marriera. Allí en Palavecino, también otro mensaje. Agua para el Marriera, Jacqueline Jiménez, se lo dejan también por el Instagram. Buenos días. Un llamado al Ministerio de Educación, a los jefes parroquiales. Hay que adecuar la infraestructura de las instituciones antes de obligar a cumplir un horario escolar completo. Lo dicen por el Instagram cuando las instituciones se están cayendo. Bendiciones también. Maribel nos envía saludos, éxitos y saludos para BTR. También Leslie Josefina Romero dice buenos días. Saludos al equipo. En Cerritos Blancos se necesita que pase el aseo urbano y el arreglo de la calle de la vereda 14. Lo dicen por arroba el madrugonazo. Están felicitando también, dice, para la sierva Brasile Agüero, que Dios la bendiga. De parte de Martín desde España. Lo dejan por arroba el madrugonazo. Buenos días. También para que se incorporen los docentes jubilados. El pago de cestatique, seguro HCM, seguro funerario. Eliminar la solución de la UNAPRE para que todas las cláusulas sean, bueno, dice, para todas las cláusulas económicas. Lo dice Amador Castillo. Jesús Prato también, escuchando la noticia. El día de ayer había gente transitando en contrasentido. El Andrés Bello supuestamente no sabía el cambio de sentido. Dicen por arroba el madrugonazo. Bueno, pero es que eso es lo que decía. Yo imaginaba que teniendo un puesto allí de la Policía Nacional Bolivariana iba a haber funcionarios pendientes de eso porque evidentemente no todos sabían que iba a ser cambiado de sentido. Tiene que ser una campaña, claro. Tiene que ser una campaña de información. Claro, es lo que digo. No todo el mundo sabe qué pasó. Nosotros lo estamos pasando, tenemos más de una semana pasando esa información. Bueno, porque nosotros queremos la modernización y queremos que eso funcione. No, y aparte que informar a la gente. El Departamento de Prensa nos lo ha enviado. Eso es para que todos los medios de comunicación tengan esa información y lo pasan gratuitamente. Porque esa es información. También nos envían saludos desde Cariwa Portuguesa, BTR. Y bueno, Fran Falcón apareció. Dice, muchachos, por sus deseos, por sus deseos son 63 ruedas y hay que celebrarlo. Pero diré que a qué hora, a qué hora es. No, entonces no nos va a decir dónde, ni cuándo, ni dónde. Ni estará tanto que Fran Falcón nos diga dónde es. Y dice, a ver el color de la cartera, más nada. Santo Dios. Ese es igual que los imbatibles. Ayer me conseguí, por cierto, a Marcial. ¿Marcial Asuaje? A Marcial Asuaje. Duro de eso. Sí es duro. Anoche me lo conseguí. Ajá. Sí, yo le dije que era la huachafita que tenían ahí en Sabrosa con nosotros. Me dice, ¿sabes qué me dijo? Ajá. Que todo era culpa de Daniel. Sí. Yo le dije, a Tacono van a tener a ese chú que hay metido en Sabrosa. Y me dijo, todo ha sido por Daniel. Todo, todo lo de ustedes ha sido por Daniel. Mira, este Ronald, el gigante, dice, sí, es el sector pate palo. Claro, el sector pate palo. Libertador con pate palo, Ronald. Bueno, ya está listo la gente del 911, 5 y 40, Raymary Vázquez. Buenos días, 911. Bendecido día. Desde el Centro de Comando, Control y Telecomunicaciones del BN911, Lara, le reportamos que en las últimas 24 horas se recibió un total de 216 llamadas, las cuales se clasifican en 158 de sabotaje, 35 abandonadas y 10 informativas. Es por ello que se le insta a la colectividad larense a hacer el buen uso de nuestra línea 911. Asimismo, informamos que se gestionaron 13 llamadas. Entre las más resaltantes se encuentra un accidente de tránsito en la Avenida Varga, específicamente en la redoma del Hospital Central Antonio María Pineda, donde solo hubieron daños materiales. En el lugar hace acto de presencia el cuadrante de paz y vida P18 del Cuerpo de Policía del Estado Lara y una comisión de tránsito terrestre. El BN911 somos todos y más que llamadas salvamos vidas. Te invitamos a cumplir con las normativas de seguridad vial, juntos por la vida y por la paz. Recuerda que si colocas a Dios de primero, nunca serás el segundo. Quien reporta para ustedes, Vázquez Raymari. Bueno, gracias a Raymari Vázquez, operadora de turno de guardia en el 911, por la información de las últimas 24 horas en el Estado Lara. 5 y 41, buenos días, madrugonazo. Ya hace un mes y seis días que las motos del aseo no han venido a recoger la basura. Aquí en Las Piedras, El Hallo, Parroquia, El Cují, hay mucha basura, lo dice Gregorio Torcate. También, hola muchachos, les envío saludos y felicitaciones. Allí quedó el mensaje, vamos a esperar leer lo demás. Aquí están diciendo la solución para la entrada entre Libertador y El Norte, es que construyen un distribuidor, porque el colapso es a toda hora, lo dice Gregorio Torcate. Bueno, aquí están felicitando, esto lo envía Francis Castillo. Bendiciones y felicidades para mi amiga Mirla Torrealba, que hoy está de cumpleaños. Le deseo un día súper feliz, se lo dicen por arroba el madrugonazo. Distribuidor no, otra vía alterna. ¿Y por dónde? Claro, por allá, una vía alterna. Eso está lo ingeniero, los ingenieros son para eso, para que se le ingenie, una vía alterna. 5.42, el arquidiócesis de Barquisimeto presentó las actividades para la procesión 167 de la Divina Pastora el día de ayer. El lema de la procesión va a ser, con María participamos todos. La gran peregrinación del próximo 14 de enero de 2025 tendrá como lema, con María participamos todos. Todo será en el marco del sínodo, también de la sinodalidad, convocado por el Papa Francisco, que se desarrolla en el Vaticano desde el 2 de octubre. El complemento teológico también, dice que bueno, en el 2025 se tratará de la participación, porque todos necesitamos de la iglesia. Obispos, sacerdotes, bautizados, laicos, consagrados, todos formamos parte de esta hermosa misión y todos somos importantes, dijo Osvaldo Méndez, vicario general de la arquidiócesis de Barquisimeto. Monseñor Polito Rodríguez Méndez, arzobispo de Barquisimeto, manifestó su alegría y también la responsabilidad que tiene al por primera vez organizar la más grande procesión mariana de Venezuela. Dice que ha querido, dentro de las celebraciones que vendrán en los próximos días, que los hermanos sacerdotes lleven adelante actividades, con muchas comisiones de trabajo, incorporando también la mayor parte de los laicos con este trabajo. El 24 de octubre será el primer encuentro del arzobispo con los empresarios del Estado, con la intención de buscar ayuda económica de los patrocinadores que año tras año ayudan con los gastos de logística para la procesión. Este año, el acompañamiento de la imagen de la Divina Pastora estará a cargo de mil jóvenes que van a formar parte de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana. Se podrán inscribir a través de un link y van a recibir información en cada parroquia del Estado. El primer ensayo será el 2 de noviembre en Santa Rosa, el segundo ensayo el 7 de diciembre en la Iglesia Claret y el último ensayo será el 11 de enero en la Catedral de Barquisimeto. El 14 de noviembre van a vivir la tan esperada también de velación del vestido que va a lucir la Divina Pastora, será el próximo 14 de noviembre. Y el 14 de diciembre se va a realizar la Gran Vendimia del Bono Arquidiocesano y van a publicar el mensaje navideño del Arquidiócesis. El 5 de enero a las 6 de la tarde será la celebración de la Eucaristía, la bajada a la imagen de la Divina Pastora. Ese mismo día se inicia la novena en honor a la Madre de Dios. El Santuario de Santa Rosa de Lima, a partir de ese momento, va a permanecer abierto desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Los horarios de las misas serán 8, 10, 12, 2, 4 y 6 de la tarde. Del 9 al 11 de enero se va a realizar una ex-pocarisma en el pueblo de Santa Rosa. El 9 de enero a las 7 de la noche será la serenata de la Orquesta Pequeña Mavare de la Ucla, la Divina Pastora. El 11 de enero, sábado, la Arquidiócesis va a realizar una misión de evangelización. El 13 de enero a las 7 de la noche es la vigilia de oración en el pueblo de Santa Rosa. Y el 14 de enero es la gran fiesta religiosa en honor a la Divina Pastora. Ese día la Eucaristía será a las 9 de la mañana y se tiene previsto que la imagen de la Divina Pastora llegue a la Catedral a las 5 de la tarde. En el recorrido, la Arquidiócesis va a instalar tarimas donde religiosos y laicos van a animar a los feligreses, cuya misión central será la evangelización. Eso lo tienen con parte de las informaciones. Dice que, bueno, el 14 de enero habrán tarimas en la Avenida Lara con Bracamonte, que va a ser denominada como centro también para la conversión pastoral y misionera. La Iglesia Clarela, Macario Yepes tendrá la tarima con el Centro de Ministros Ordenados también por la Vida Consagrada. Esta tarima, otra tarima va a estar ubicada en la Moranco, Venezuela. Será el Centro de Iniciación de Vida Cristiana. También habrá una tarima en la Venezuela con Vargas, dedicada a los laicos, familia y juventud. En la Venezuela con 26, otro punto de animación, que será el Centro de Caridad y Desarrollo Humano Integral. Se conoció que, por cierto, a las 3 de la tarde, el clero de Marquisimeto se iba a reunir con el alcalde de Lijonás Reyes y demás autoridades para los temas de seguridad y preparativos de esta procesión de la Divina Pastora el 14 de enero de 2025. Bueno, sí, después del corte tendremos a Ramón Vélez para ampliar esa información que estuvo ayer en las ruedas de prensa. 5 y 46, vamos a la pausa. Cumplimos con otra pausa comercial. Ya regresamos con más a través de Promar Televisión. ¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo y personalidad? En Casa Procon Center lo hacemos posible. Somos tu tienda de artículos para el hogar donde encontrarás todo lo que necesites para equipar y decorar tus espacios. Desde las herramientas y materiales de construcción hasta los electrodomésticos o muebles y artículos de decoración más modernos y funcionales. En Casa Procon Center nos apasiona crear hogares felices. Ven a visitarnos y descubre por qué somos el home center más completo de Centro Occidente. Te esperamos en nuestras tiendas en Barinas, Cabudar y Guanare para ayudarte a crear el hogar que siempre has deseado. Casa Procon Center, herramientas para crear. Farmacios Nuevo Siglo es la mejor opción para cuidar de tu salud y tu bolsillo. Nos sentimos orgullosos porque en cada una de nuestras sucursales se está esperando un equipo humano calificado para brindarte un servicio de calidad. En Barquisimito, desde el oeste hasta llegar a Cabudar y pasando por el centro hasta el este de la ciudad, hay un nombre que resuena en la mente de todos los que buscan calidad y precios asequibles. En Farmacios Nuevo Siglo no solamente encontrarás los productos que necesitas, sino también el cuidado y la atención personalizada que te mereces. Y como siempre pensamos en tu comodidad, tenemos delivery gratis en Cabudar, en el centro, en el oeste y en el este de la ciudad. Gracias por confiar en nosotros, en donde tu salud y tu economía están en buenas manos. Somos Farmacios Nuevo Siglo y Santo Remedio. Bueno, seguimos 5 y 49, Ronald, 5 y 49, parece que está viendo otro canal. Bueno, sí, señores, ya llegó la hora de preparar el desayuno y le voy a recomendar, como siempre, un superalimento que usted necesita para comenzar el día porque tiene las proteínas necesarias. Y son 3, son 3 huevos que usted necesita diariamente en la mañana para tener las proteínas que usted necesita para arrancar. ¿Y quién tiene? ¿Quién tiene los mejores huevos del país? Experimienta la frescura y calidad superior con los huevos El Tunal. Con 40 años de presencia en el mercado venezolano, sabemos lo que es importante para ti. Cada huevo es seleccionado cuidadosamente y producido con gallinas alimentadas sin hormonas. De gran tamaño, sabor cremoso, cáscara dura y resistente, los huevos El Tunal son la mejor opción para tu alimentación saludable y deliciosa. No te pierdas su alta rotación y el cuidadoso proceso productivo monitoreado en la avícola en Kibor. Encuentra en los supermercados del país los huevos El Tunal en presentación de 12 o 6 unidades. Compra frescura y calidad, compra huevos El Tunal. Autofactura. Trabajamos en la brújula. Y obvio que tenemos los mejores chismes. Trabajamos en la brújula. Y obvio que todo lo contamos. Con picante y sabor. ¿La mí? ¿Aló? ¿A mí? ¿Y qué? ¿En serio? No. Trabajamos en la brújula. Y obvio. Estamos en todas las redes sociales. Y en los mejores eventos. Trabajamos en la brújula. Y obviamente la movida parandulera de Caracas se la tengo. Trabajamos en la brújula. Y obvio que a la una de la tarde. Y a las diez de la noche. Nos ve todo el mundo. Esto es la brújula en ProMar. Lunes a viernes, una de la tarde, reposición, diez de la noche. La brújula por ProMar Televisión. Juntos por más. ¿Sabías que la televisión sigue siendo el medio de comunicación masivo que llega a la mayor cantidad de personas? Esto se debe a su bajo costo a la hora de captar la señal para disfrutar de su contenido. Pero lo más importante es su proximidad cultural y credibilidad. Lo que pasa en televisión se parece a ti y a mí. Y la información que compartimos es parte de tu vida. Porque crees, nos ves. ProMar Televisión. Juntos por más. El madrugonazo. Nadie lo hace mejor. Cinco de la mañana, cincuenta y dos minutos. Estamos de vuelta con más del madrugonazo a través de ProMar Televisión. Seguimos también recibiendo algunos mensajes. Aquí nos envía bendiciones. Madrugonazo para felicitar a mi sobrino Las Veritas, Isaías Gabriel Camacaro. Hoy en su bendecido cumpleaños número 13. Le envía Juan Hernández. También por arroba el madrugonazo. Buenos días para todos, en especial para este equipo maravilloso. Que Dios nos bendiga con otro día maravilloso y productivo. Eso lo deja Josmar Sánchez. También nos envía saludos Yeritza Montes de Oca. Está felicitando a Fran Falcón por su cumpleaños de parte de Yeritza Montes de Oca y familia. Buenos días a los Mets Boy. José Márquez, arriba a Carlos Mendoza. Dice José Márquez por arroba el madrugonazo. También con los buenos días, saludos desde Buenos Aires. Con la vino tinto y con cardenales activos, dice Norca Jiménez. Yo que tratando el Ibero, nos envía saludos desde Chile como siempre. Saludos a mi esposa Alexandra también. Gente de Lara, nos dice un cafecito con Catalina para mis muchachones. Nos dice Norca por arroba el madrugonazo. También en otro de los mensajes, buen día muchachos. En la entrada de la pista de motocross vía el cercado, se ha vuelto una guillotina. Se necesita con urgencia limpieza y alumbrado. Lo deja Carlos Rivas a través del Instagram. Dicen que las piedras en el Jallo, en el Cují, no venden el gas desde hace un mes. Me estoy cocinando con hornilla eléctrica. Dios mío, no hay cloacas, no hay agua y las calles sin asfalto. Y también, felicitaciones para Juan Boniera en Perú, que está de cumpleaños. Lo están felicitando por arroba el madrugonazo. Son algunos de los mensajes. Sí, hoy juega el avinotinto, por cierto, 7 de la noche contra Paraguay. Va a ser el juego. Ayer estuvo hablando el bocha, el técnico. Aquí había una información sobre eso. Rápidamente, las declaraciones, así rapidito que dio. Dijo que, bueno, que está muy bien, que los muchachos están bien, que saben lo que van a jugar y que están confiados de llevarse un buen resultado de Paraguay. Dijo que, bueno, el partido va a ser en el estado de defensores del Chaco. Va a tener mucha concentración para lograr un buen resultado. Venezuela es séptima con 11 puntos, uno más que Paraguay, por cierto, que marcha octava en la clasificación. Dice que va a ser un juego muy físico, muy difícil, que son dos selecciones que le parece que tienen casi las mismas características. Y, bueno, prácticamente es una final. El que gane va a tomar allí consideración en esta tabla de clasificación, sobre todo porque, bueno, son rivales directos tanto en este caso, los dirigidos por Gustavo Alfaro, argentino también, por cierto, y el Bocha Batista, que es el técnico de la selección venezolana. Siete de la noche va a ser el juego. Bueno, sí, señoría, estamos listos. Ya llegó Ramón Vélez. Buenos días, buenos días, Ramón. Hola, buenos días a las personas que están en sintonía del madrugonazo a través de la señal de Promar Televisión. El contacto lo establecemos desde la Catedral Metropolitana de Barquisimeto, lugar en donde se desarrolló una rueda de prensa por parte de miembros de la Iglesia Católica. Ellos dieron detalles sobre la festividad litúrgica de la Divina Pastora para este próximo 14 de enero. Escuchemos declaraciones de Osvaldo Méndez, quien es vicario de la Arquidiócesis. Cada 14 de mes vamos a tener actividades en nuestra Arquidiócesis. El 14 de noviembre estaremos desvelando el vestido que va a llevar la Divina Pastora el 14 de enero en su entrada a Barquisimeto, que una congregación religiosa está encargada este año de realizarlo. También estaremos el 14 de diciembre con el magno evento del Bono Arquidiócesano, en el cual también, además de los premios y actividades que presentaremos, nosotros daremos a conocer algunas realidades en torno a la visita de la Divina Pastora. En el mes de enero, propiamente desde el 5 de enero, invitamos a la feligresía para el inicio de la novena y además la bajada de la Virgen. Entonces, tendremos la Eucaristía a las 5 de la tarde y la bajada de la Virgen. Todos los días, desde el 5 de enero hasta el 14, habrán Eucaristías, 5 Eucaristías diarias en Santa Rosa. Es importante mencionar que el Arzobispo de la Ciudad, Monseñor Polito Rodríguez, informó que también van a sostener encuentros con autoridades regionales, esto para tratar los puntos del recorrido de la Divina Pastora para este próximo 14 de enero. Aprovechó la oportunidad y además informó que próximamente ellos además presentarán a las autoridades correspondientes el tema de la solicitud de reparación del techo de la Catedral Metropolitana de esta ciudad. Es la información que tengo para el madrugonazo de Promar Televisión a esta hora de la mañana. Bueno, gracias, gracias a Ramón Vélez, nuestro reportero de Barriquicimento. Ahí teníamos la información a las 5 de la mañana con 56 minutos. También aquí nos están a ver, enviando saludos, Raquel Colmenares. Aquí está hablando también sobre el tema de, bueno, estábamos conversando durante el reporte sobre los juegos también que va a haber el día de hoy, hablando sobre Bolivia. Que Bolivia va contra Argentina, ¿no? En Argentina. Es otro de los juegos pautados también para la jornada de eliminatorias. Vamos rápidamente con la portada del Dereo Informador a las 5 y 57. Dice la Feria de la Chinita en Madrid, un vínculo cultural y solidario, la edición 21. También colombiano Walter Vargas, se gana la Vuelta a Venezuela 2024. Es noticia también, anunciaron cambios en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ratificaron a Padrino López. Este lunes el presidente Nicolás Maduro anunció importantes cambios en el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en una reestructuración que busca fortalecer el liderazgo militar. Ratificaron a Vladimir Padrino López como Ministro para la Defensa, y también a Domingo Antonio Hernández Lares al frente del Comando Estratégico Operacional. Entre los dos nombramientos destaca la designación del Mayor General Joan Alexander Hernández Lares en la Comandancia General del Ejército Bolivariano, mientras que el Almirante Acerraf Andele Hadi Suleiman Gutiérrez asumirá la Comandancia de la Armada Bolivariana. Decano de la UCAP dice que el sistema educativo está en terapia intensiva. También más de 2.600 productores han dejado de sembrar maíz en los últimos cuatro años, dice Fede Agro. Asamblea Nacional recibe proyecto de presupuesto nacional 2025. Se dispara matrícula escolar en Cúcuta por la llegada de niños venezolanos. Ex-embajador Raúl Morodo y su hijo admiten haber recibido pagos de PDVSA. Y también tras amenazas de Nectayú, ONU asegura que mantendrá su misión en el sur del Líbano. 5 y 58, allí teníamos el diario del informador. Rápidamente, por aquí nos envían desde Yaritagua. Buenos días, madrugonazo. Vivo en Yaritagua y trabajo en la zona industrial 2 de Barquisimeto. Todos los días pago peaje y la circunvalación norte está llena de huecos, siendo un peligro latente, gracias. Eso nos lo envían a través del WhatsApp del madrugonazo. Ahora irán a Adames Ávila, que todos los días tiene que agarrar de Yaritagua a Barquisimeto por la circunstancia norte y tiene muchos huecos. Eso es el llamado, entonces, ¿a quién será eso? ¿Emica? Pues no sé. ¿A quién le toca? La circunvalación no le corresponde a la gobernación. Y la ribereña también. Y la ribereña también tengo entendido, ¿no? Creo. Igualmente, si hay alguien por allí que nos corrija o nos aclare la situación, que estaremos atentos a los mensajes. Bueno, también Esther Pacheco, enviamos saludos. Dijelitza también, del Moral, nos envía saludos también. Aquí están preguntando si yo... Y Vilara. Están preguntando si yo, Oscarcito, se comió el medio cartón de huevos. Bueno, por aquí vamos a repetir para este domingo, Gran Bermena, Orin, 2024, 42 años cuidando vidas, bendiciendo corazones. La entrada, la colaboración, son 60 bolívares, este domingo 20 de octubre, en el lugar Hogar Canario Larense, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Habrá comidas nacionales, internacionales, grupos musicales, huevos, rifas. Ya lo saben, este domingo 20, Gran Bermena, Orin, 2024. Y ya para la pausa, aquí también nos dicen buenos días. Soy Elécer Pérez, de nuevo se llevaron el transformador usado porque estaba botando aceite. Ya es la tercera vez desde la carrera 16 entre 51 y 52. Y aquí están diciendo, le invito al desayuno, Oscarcito, a cambio de un buen chiste. Te lo pedimos, señor, dicen por aprobar madrugonazo. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana. Vamos con el himno nacional. Ya regresamos con más a través de Promar Televisión. ¡Gracias! 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 Se dice de la mañana, cinco minutos, estamos de vuelta con más del madrugonazo a través de Promar Televisión. Seguimos también recibiendo mensajes de IMVTR. Por aquí nos envía Liliana Camacaro, buenos días, saludos madrugonazo. Hoy quiero felicitar al doctor Javier Cabrera, está en su cumpleaños, feliz cumpleaños, millones de bendiciones. Ahí está la fotografía de Liliana Camacaro con el doctor Cabrera, ahí está, que está cumpliendo año hoy. A Fran Falcón y Cabrera cumpliendo año, Javier Cabrera, ¿dónde irán a invitar que será el cumpleaños? Ahí está la fotografía que nos envía Liliana Camacaro. Bueno, la fotografía, ahí está Javier Cabrera que está cumpliendo año, el director de salud del Estado. Bueno, también por arroba el madrugonazo nos envían saludos desde España. Mario nos deja el saludo, también por el Instagram. Bueno, aquí está la felicitación también de Liliana. En otro de los mensajes también que vamos recibiendo, aquí nos dicen saludos amigos del madrugonazo. Muchas bendiciones para todos. También aquí nos envía buenos días, bendiciones. ¿Hasta cuándo serán los cortes eléctricos en el centro de Barquisimeto? También la comunidad Juan de Dios está afectada sin servicio eléctrico desde hace 29 días. El transformador se dañó. Requerimos uno para los sectores matrona María Mendoza. También por arroba el madrugonazo. Buenos días. Para que feliciten a mi madre Teresa Ramones por su cumpleaños. Se lo envía María Teresa Alvarado. Bueno, felicitaciones para Teresa Ramones que está de cumpleaños. Otro de los mensajes, buenos días madrugonazo. Las universidades deberían tener transporte para los alumnos, para la zona norte y mucha población estudiantil. Estábamos hablando la semana pasada sobre el tema de los transportes, al menos en las instituciones públicas. Y bueno, sabemos cómo es el tema del presupuesto para no solamente el transporte, sino los comedores. También estábamos haciendo mención la semana pasada. Aquí están diciendo, por Dios, yo con hambre y ustedes hablando de empanadas. Dicen por arroba el madrugonazo. Tiene la ruta de la empanada, me estabas comentando. Sí, el concurso de la empanada. Jenny High aquí en Kilo Gourmet. Ella ganó la arepa. Ganó la arepa. Ganó dos premios. Ganó la más vendida y ganó el primer lugar de la mejor arepa. ¿Sí? Claro. Pues si la más vendida es la mejor. No, no necesariamente. Puede ser la más vendida, pero no la más votada. Ahí está la diferencia. No, pues si la gente les compra bastante. Bueno, pero el punto está que la compras y te guste. Sí. Claro. Porque tú votas. La más votada ganó el primer lugar, que fue Jenny. Y ganó la más vendida. Que fueron 2.500 arepas, si malo. No te creo. Señor. Caramba. Si mal no recuerdo que me hizo mención de eso, fueron 2.500 arepas. Tuvo que meter 10 personas en el personal para poder, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Llenar, en este caso, la expectativa. Tiene que haber una ruta también del café. Bueno, mira, estamos en este, ya va acá. Ajá. Pero vean acá, tú sabes por qué. Cálmate, cálmate. Tú sabes por qué te digo, porque para arriba no hay ventas de café. En la Varga están los amigos de... Ventanita. De Ventanita. Bueno, es que es un café muy sabroso, pero no se puede sentar uno ahí. Claro. Después de la... El mismo en la Varga, en la Arca, está Coffee Break. Coffee Break, claro. Es verdad que un café, tú subiendo, ¿dónde vas a ver? ¿Dónde vas a ver el café? ¿Dónde vas a ver el café? ¿Dónde vas a ver el café? ¿En la Plaza Borrido? En la Torre David, Taco Free Break. Taco Free Break. Ajá. Dime dónde más. En Metrópolis, Taco Free Break. Sí, bien, pero no hay. No hay, no hay, no hay donde tú tomes un café. Tú vas subiendo. Aquí en el este parece que están todos para ir, para tomar café. Pero en verdad, de verdad, hay una ruta. A lo mejor lo hay, pero no lo sabemos. Entonces, con la ruta del café, uno puede saber dónde está. No, eso debe venir en cualquier momento. La ruta del café, claro. El próximo concurso que viene es la empanada y cachapa. Pero Jenny va con, pero es junto, es junto. Empanada y cachapa. Ajá. Pero Jenny va por empanada, obviamente. Me está escribiendo por aquí rápidamente el osito dormilón, Oscar, que va por el de la cachapa. Ah, bueno, sí. También lo saluda el águila. Rápidamente, sí, lo del café, porque tú vas para arriba y no hay donde ver café sabroso. Tú estás en el obelisco, tienes que ir para el Metrópolis que está con fibra. Está con fibra ahí. Más nada. Sí. ¿Entiendes? Tienes razón. Ah, no, y en la 18 con 60. El que habíamos dicho también. ¿Cómo se llama eso? Pipiripao. Pipiripao, bueno, ajá. Esos dos sitios, pero imagínate tú, desde la Plaza Bolívar hasta allá, hasta arriba, solamente hay dos nada más. Sí, sí, sí. No hay suficientes sitios, ¿verdad? Que uno se pueda tomar café. Están todos aquí en el este. No hay. Bueno, a lo mejor lo hay y no sabemos. A lo mejor lo hay y no sabemos. Y si lo hay, invítenos. Claro. Y con gusto estaremos allí. También por arroba el madrugonazo, Nelly Bello nos envía saludos. También hola, buenos días. Para ver, madrugonazo, quiero denunciar que la comunidad Villas de Yara, del municipio Peña, hace cuatro meses que no nos llega la bolsa del clap. Cambiaron al jefe y se le olvidó la comunidad. También dicen por arroba el madrugonazo, dice que llega la ruta de los mejores chistes, seguro gana escarcito. Bueno, por ejemplo, está enviando Wilmer Sequera Urrutia. Wilmer Sequera Urrutia nos está escribiendo. Estamos full de basura en San Francisco 2 Norte. El aseo nada que pasa. Por favor, le hacen llamado entonces a la sala situacional de Imo Barra. Atención, Mare Cantillo, San Francisco 2 Norte. Tiene tiempo que no pasa el aseo. Manuel Herrera es un descarado. Sí. Definitivamente, el águila. Él dijo que mandó la caja. No, es un descarado. Mira lo que dice el águila. Dice, me sigo quedando con soca. Manuel, cuando íbamos a que Jenny siempre llegaba. Jenny, la descarabota con queso. Todos los días, Manuel. No, la de soca también es muy sabrosa. Claro, pero Manuel, no me digas de las de Jenny, el que lo gourmet, porque ahí comíamos empanada todos los días. Bueno, 6 y 11. También, buenos días, madrugonazo por este medio desde el barrio La Lucha. Estamos pidiendo a gritos que Imo Bar envíe los camiones del aseo. Tenemos 30 días que no pasa el aseo. Lo dice Hildegar Pérez. En el barrio La Lucha. Lo dejan también por arroba el madrugonazo. Bueno, por aquí nos envían a través del WhatsApp. 042-027-2373. Repetimos, recuerden que ustedes son nuestros reporteros y nosotros somos el canal. Buen día, estimado. Un llamado a padres y representantes de niños y adolescentes en la carrera 32 entre calles 31 y 32. Repetimos, carrera 32 entre calles 31 y 32. Jueguen hasta altas horas de la noche. Le hace un llamado entonces a los padres y representantes de esos niños y adolescentes. Aquí nos dice Wilmer Sequera, si hay, es la panadería. Lo que pasa es que la panadería es un caso distinto, Wilmer, porque las panaderías por ley deberían vender el café. Y no es buen café. Muy pocas panaderías. Estamos hablando de cafeterías, dulcerías, reposterías. Claro, que tiene tu postre, tu roma. Y muy pocas. Porque él dice, ahí en la 20 de Pueblo Nuevo, San Francisco de Andreseloy Blanco. Y dice, muy buen café. No, no, muy pocas panaderías tienen buen café. Muy pocas. Sí, claramente. Por eso estamos hablando de cafeterías. Claro, que tengan sus baristas, que tú extienden, ¿me entiendes? Que tú des tu café, tu torta, tu ponqué, ¿me entiendes? No hay, no hay. Ah, mira, aquí está diciendo Manuel. Digo, digo oeste. El este churum merú. Javibi dice también. Pero soca, soca, está el café, dice Manuel Herrera. Bueno, tenemos ya la cuya al día. Vamos rápidamente con los titulares. Maduro anuncia cambios en el alto mando militar. Ratificó a Padrino López. El jefe de Estado designó a Alexis Rodríguez Cabello al frente del Sevini y a Javier Marcano al frente de Dejecín. También es de noticia. Selección de Esgrima cosechó cuatro medallas en capas asfálticas. Se hundió en Punta Brava. Gandoleros exigen más seguridad en la autopista. Sufren constantes robos. Arraes dice que el 2025 se cumplirá la tarea que quedó pendiente en San Diego. Mototaxista murió en un accidente de tránsito en la Piedra Peña. Y declaran patrimonio a los rituales en Quibayo. Decreto municipal en Urachiche. Lo tiene Yaracuy al día 6 y 13. Rápidamente 6 y 13. Por aquí nos están escribiendo. Buenos días desde Ciudad Ojeda, la capital del petróleo. Los saluda desde el restaurante Tito Grill. Bueno, reportando la sintonía del madrugonazo en el Zulia, en Ciudad Ojeda. Bueno, lo tenemos también por el 0412-027-237-13. Mientras nos preparamos también para cumplir con la última pausa comercial. Hoy hemos leído, bueno, sus mensajes a través de las redes sociales, por arroba el madrugonazo. Dime también por el pasado. Buenos días, buenos días. Bendiciones al equipo del madrugonazo. Feliz martes. Sintonía total. Urbanización Durigua 3 a Carigua. Es Humberto Colmenare. Estamos en el Zulia. Estamos en Portuguesa. Estamos de punta a punta. La sintonía del madrugonazo. Y vamos a la pausa. 6 de la mañana, 14 minutos. Última pausa comercial. Ya regresamos con más a través de Promar Televisión. Y aunque más de un líder viene a predicar la igualdad, no existe en la sociedad. Vale más el que más tiene. Mira. ¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo y personalidad? En Casa Procon Center lo hacemos posible. Somos tu tienda de artículos para el hogar donde encontrarás todo lo que necesites para equipar y decorar tus espacios. Desde las herramientas y materiales de construcción, hasta los electrodomésticos o muebles y artículos de decoración más modernos y funcionales. En Casa Procon Center nos apasiona crear hogares felices. Ven a visitarnos y descubre por qué somos el home center más completo de Centro Occidente. Te esperamos en nuestras tiendas en Barinas, Cabudar y Guanare para ayudarte a crear el hogar que siempre has deseado. Casa Procon Center, herramientas para crear. Farmacias Nuevo Siglo es la mejor opción para cuidar de tu salud y tu bolsillo. Nos sentimos orgullosos porque en cada una de nuestras sucursales te estará esperando un equipo humano calificado para brindarte un servicio de calidad. En Barquisimeto, desde el oeste hasta llegar a Cabudar y pasando por el centro hasta el este de la ciudad, hay un nombre que resuena en la mente de todos los que buscan calidad y precios asequibles. En Farmacias Nuevo Siglo no solamente encontrarás los productos que necesitas, sino también el cuidado y la atención personalizada que te mereces. Y como siempre pensamos en tu comodidad, tenemos delivery gratis en Cabudar, en el centro, en el oeste y en el este de la ciudad. Gracias por confiar en nosotros, en donde tu salud y tu economía están en buenas manos. Somos Farmacias Nuevo Siglo y Santo Remedio. Bueno, sí, señores, ya llegó la hora de ir preparando el desayuno y son tres. Son tres huevos que usted necesita porque tiene las proteínas necesarias para comenzar el día. Tres huevos y ¿quién tiene los mejores huevos del país? Experimenta la frescura y calidad superior con los huevos El Tunal. Con 40 años de presencia en el mercado venezolano, sabemos lo que es importante para ti. Cada huevo es seleccionado cuidadosamente y producido con gallinas alimentadas sin hormonas. De gran tamaño, sabor cremoso, cáscara dura y resistente, los huevos El Tunal son la mejor opción para tu alimentación saludable y deliciosa. No te pierdas su alta rotación y el cuidadoso proceso productivo monitoreado en la avícola en Kibor. Encuentra en los supermercados del país los huevos El Tunal en presentación de 12 o 6 unidades. Compra frescura y calidad, compra huevos El Tunal. Internet lento Mejor prevenir que lamentar Disfruta de esta promoción especial de Internet ilimitado con planes desde 250 megabytes solo por 24.99 masiva Navega tranquilo Boom Solutions La conexión que une a Venezuela Actívate ya Llamando al 0800 Boom 123 La televisión ha sido una de las formas más populares de entretenimiento y comunicación durante décadas. Es por ello que su influencia en la sociedad se convierte en herramientas más preciadas para aquellos que buscan posicionarse rápidamente. Por eso aquí nos preocupamos por hacer contenido que impacte positivamente tu vida más allá de entretenerte porque crees, nos ves Bromar Televisión Juntos por Más Por 28 años nos hemos convertido en tu ventana al mundo cultural venezolano Conectando corazones, conectando pasiones. En cualquier momento o plataforma Bromar Televisión Juntos por Más El madrugonazo Nadie lo hace mejor Mediante jugada sucia O pone la fuerza bruta Al poder de la razón O pone la fuerza bruta Al poder de la razón 6 de la mañana 19 minutos Estamos de vuelta Con el último segmento También del madrugonazo Aquí nos envía saludos José Escobar Está felicitando a su nieto Oscar Adrián De cumpleaños De 10 añitos Feliz cumpleaños para Oscar Adrián Y también Maritza Está felicitando a Natalia Dice en su primer día de clases Envía saludos Muchos éxitos Tu mamá que te ama Le deja el saludo por arroba El madrugonazo También nos dejan saludos desde Carora Un abrazo inmenso Nos dejan por el Instagram También buenos días Para reportar un hueco En la calle 38 Entre 28 y 29 Bendiciones para todos Lo dejan también por arroba El madrugonazo En otro también de los mensajes Que vamos recibiendo Buen día equipo Semana muy larga Dice Santiago García Necesitamos un feriado Con urgencia Aquí están diciendo Bueno el tema De los huevos De tres huevos Aquí dicen que Lo ideal son seis huevos Entonces dice Digelit Se dice seis huevos Y aquí es difícil comerse uno Imagínate seis Dicen por arroba El madrugonazo Son tres Madrugonazo Desde el barrio La Lucha Le recordamos al aseo Que se acerca La fecha de los aguinaldos Pero no han pasado A recoger la basura Desde hace treinta días Lo dicen también Por arroba El madrugonazo Y aquí dejan saludos Y bendiciones Para el equipo técnico Bueno el equipo técnico En este momento Son Oscarcito Y Alexander El equipo técnico Que tenemos en este momento Bueno tenemos también Rápidamente esta noticia BTR Porque están denunciando Hurtos y atracos En la autopista Cimarrona Andresota En Yaracuy Los gandoleros Que transitan por la autopista Sobre todo En horas de la noche Varios conductores Se explicaron De forma confidencial Que aprovechan algunos tramos Que hay a lo largo de la vía Para abordar las gandolas Que se desplazan A poca velocidad Están cargadas De algún material O mercancía Bajo amenaza de muerte Los obligan A entregar las pertenencias Está ocurriendo Desde hace varias semanas Y por ende Exigen seguridad Han sido víctimas De antisociales Cuando se disponen A descansar Cerca de los peajes En donde por cierto Hay presencia policial Y militar La semana pasada Dice uno de los gandoleros Estábamos varios Pernoctando A pocos metros Del peaje Caseteja En el municipio Peña Todos nos quedamos dormidos Cada uno en su gandola Cuando uno de nosotros Se levantó a las 4 Del día siguiente Para continuar el viaje Se dio cuenta Que a la gandola Le habían robado La computadora Dijo uno De los denunciantes También dice Que por el cansancio Se duermen profundo Que no sienten ruidos Es seguro Lo que hacen Esos son mecánicos O expertos En hurtar computadoras De carro Porque eso Está ubicado Por debajo del vehículo Sujetado por 4 tornillos Así que exigen Presencia policial Sobre todo En horas de la noche También por Arroba el madrugonazo Buenos días Bendiciones Nos dice Luzumari Perdomo Y Santiago García Dice buenos días Ya viene noviembre El mes donde nacen Las leyendas Yo no sé en noviembre Si señor Si señor Bueno si señor Ya estamos listos Con Daniel Díaz Amaro Otra leyenda Daniel Díaz Amaro El Chucky Buenos días Daniel Los deportes En el madrugonazo Con Daniel Díaz Amaro ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Feliz martes Bienvenidos a los deportes Del madrugonazo De Promar Televisión Vamos a comenzar Con béisbol De grandes ligas Los Mets De Nueva York Igualaron la serie De campeonato De la Liga Nacional Este lunes Con autoridad Los dirigidos Por Carlitos Mendoza Vencieron 7-3 A los Dodgers De Los Ángeles Del otro lado Los Yankees En Nueva York Toman la ventaja Frente a los guardianes De Cleveland Cinco carreras por dos Y ahora están arriba En la serie Por una victoria Hoy Tendremos un solo compromiso Entre Yankees Y guardianes El juego número dos Correspondiente A la serie de campeonato Los Mets Se estarán enfrentando Contra los Dodgers Mañana A las 8 de la noche El juego de hoy 7 y 30 Hora de Venezuela Pasamos a la Liga Venezolana De Béisbol Profesional Resultados De los dos compromisos Del día de ayer Tiburones Venció 5 por 2 A Caribe Sianzuategui Y Bravos De Margarita Le ganó A navegantes Del Magallanes Cuatro carreras Por tres Con esto Bravos De Margarita Ahora toma La cima De la tabla De clasificación Con dos victorias Y una derrota Le sigue Magallanes Con cuatro juegos Dos victorias Dos derrotas Luego aparecen Leones Tigres Cardenales Y águilas El Zulia Con uno y uno En el fondo De la tabla Tiburones Con dos y dos Y caribes Con una victoria Y dos derrotas Juegos para hoy A las siete De la noche Tres encuentros Cardenales El Aras Enfrente a Leones El Caracas Bravos De Margarita Contra águilas El Zulia Y caribes Sianzuategui Frente a Tiburones El Aguaira Hablando un poco Más de béisbol Nuestra selección Que ya tiene Todo listo Para afrontar El torneo Premier 12 Y es que este lunes Fue revelado El roster De 28 peloteros Que van a representar Al país En este prestigioso Sertamen Los dirigidos Por Omar López Están en el grupo A con Panamá Holanda Puerto Rico Estados Unidos Y México Entre los jugadores Que destacan En el roster Están Antony Vizcayan Ricardo Pinto Alexia Marista Bernan Pérez Y otros jugadores Más Todo para la Premier 12 Donde Venezuela Busca hacer una gran Participación El torneo Se jugará a partir Del 9 de noviembre En Guadalajara México Cabe destacar Que este torneo Reúne a los primeros 12 países Que conforman El ranking mundial Del béisbol Pasamos a fútbol Liga de naciones Resultados Del día de ayer Los más destacados Italia le ganó 4 a 1 A Israel Alemania le ganó Por la mínima A Holanda Y Bélgica Se complica las cosas En esta liga de naciones Al perder contra Francia Dos goles por uno Juegos para hoy Partidos más interesantes Polonia contra Croacia Dos y cuarenta y cinco A la misma hora España contra Serbia Y la selección De Don Cristiano Ronaldo Se enfrenta A la misma hora Contra Escocia Y hoy Tendremos Los cinco partidos De las eliminatorias De la Comebol Jornada número 10 Comienza a las cuatro Y media de la tarde La selección de Colombia Hoy se enfrenta Contra Chile Paraguay contra Venezuela Será a las siete De la noche A las siete y treinta Uruguay contra Ecuador Ocho de la noche Argentina-Bolivia Y ocho y cuarenta y cinco De la noche Brasil contra Perú Partidos de la jornada Diez correspondientes A las eliminatorias Rumbo al Mundial Hasta aquí los deportes Muchachos Será hasta mañana Cuando tengamos Más información Para ustedes Los deportes En El Madrugonazo Con Daniel Díaz Amaro Bueno, ahí teníamos los deportes Con Daniel Díaz Amaro Y con esto nosotros vamos cerrando También el programa Por el día de hoy Como siempre Agradecemos a todos Por su sintonía Por habernos acompañado Para este martes Quince de octubre Día de cobro Para los que cobran El quince Hoy tienen dinero En su cuenta Y vamos cerrando Presentando como siempre Al equipo Que nos acompaña También para este martes Tenemos en el máster Alexander López Oscarcito López Lo tenemos a la dirección Oscar Torres El osito dormilón Desde su casa BTR Reportando Nos escuchamos Cuatro emisoras de radio Que nos retransmiten Simultáneamente La 94.1 Emisora Matriz La 107.1 Tu voz estéreo Norteña 93.3 Y allá en portuguesa La 104.9 Será hasta mañana Miércoles Estaremos de vuelta con ustedes A partir de las 5 de la mañana Que tengan un feliz martes Y los invitamos A que sigan con más De la buena programación Que les tenemos En Promar Televisión Me quedo con esa magia De una lágrima compartida Me quedo con quien me ayudó A encontrar aquella salida Que guapa es La gente luminosa La que baila El madrugonazo Llega a ustedes En nombre de Nuevo Siglo Una nueva forma De comprar todo Para tu hogar Huevos El Tunal Calidad superior Casa Pro Home Center Avenida Intercomunal Cabudare Vía Carigua